A ver chicos y chicas, hace un par de días hice varios directos, concretamente hice 5 directos de la casa donde se grabaron y ocurrieron los sucesos de la película del conjuro 1, a muchos les agradaron bastante los directos, pero ese ya es otro tema, estoy trabajando en la recopilación de los sucesos paranormales de dichos directos, pero muchas veces no he encontrado nada en los videos que me mandan, por eso sigo buscando videos. Número 5. El espejo del conjuro. Este artefacto es muy peligroso, usado para realizar rituales de conjuración, en un esfuerzo por convocar a los espíritus, una forma de mirar los cristales, todos sabemos que los espejos son usados para conectar con otro mundo, hay varios juegos muy aterradores en los espejos, por eso se dice que los espejos son algo así como portales a otro mundo. El problema de intentar comunicarse o convocar al espíritus es el peligro muy real de convocar a entidades malignas, inhumanas o demoníacas, y debe evitarse a toda costa. Número 4. El órgano. Este órgano forma parte de la gran colección de objetos embrujados, y su historia cuenta que atormentaba a sus dueños cuando comenzaba a sonar solo a altas horas de la noche. En varias películas de terror hemos visto pianos que se tocan solos, y es realmente escalofriante el hecho de que un instrumento se toque solo. Cuenta Lorraine Warren, que incluso en la actualidad, en ocasiones el órgano aún se puede escuchar tocarse solo. Número 3. Shadow Doll. Por su traducción sería algo así como muñeco de las sombras, puede que su nombre no sea lo suficientemente intimidante, pero su cara y figura traumatizantes sí lo son. Los archivos de Warren indican que la muñeca se creó para extinguir la vida de las personas que recibieron su fotografía. Afirman que se usó en rituales satánicos, y que fue creada por la magia negra, utilizando huesos humanos y de animales. Se dice que esta muñeca puede visitarte en tus sueños, y tiene la capacidad de detener tu corazón. Ahora dime, ¿serías capaz de acercarte a este muñeco? Déjame saber en los comentarios tu respuesta. Número 2. Satanic Idol. El primer encuentro con este muñeco ocurrió cuando un hombre caminaba solo en el bosque. Corrió hacia el muñeco y describió lo que sentía, como si el muñeco estuviera chupando su fuerza y energía para debilitarlo. Lorraine y Warren dijo que era uno de los artefactos paranormales más terribles que jamás había encontrado. Después de que los Warren pusieron el ídolo en su sótano, Lorraine comenzó a experimentar actividades horribles, como la levitación y estar en estado catatónico durante días debido al ídolo satánico. Para los que no saben qué es el estado catatónico, dicho en forma simple sería la incapacidad de moverse durante un periodo de tiempo. Ed Warren colocó a este idol bajo las pinturas encantadas que había coleccionado. Se encuentra libremente con su cuerpo aterrador, cabeza con cuernos y su espíritu maligno, esperando su visita. Número 1. Annabelle Posiblemente el objeto más famoso y temido del Museo de los Warren. Annabelle está encerrada dentro de una caja de vidrio marcada con una siniestra marca que dice Advertencia. Anteriormente fue propiedad de una estudiante de enfermería, Luis, en 1970. Pero después de algunos incidentes aterradores, llevó la muñeca a una médium y le dijo que estaba poseída por el espíritu de Annabelle Higgins. Aunque después Lorraine y Ed descubrieron que era una mentira, pues era un demonio haciéndose pasar por el espíritu de una niña. Se sabe que Annabelle causó al menos una pérdida humana, un joven que la desafió a la muñeca en el museo. Amén.